Para hacer una demostración de cómo funciona esta prensa hidráulica, llamada también la prensa de Pascal, se ha diseñado de esta manera, miren, un pistón grueso y otro pistón pequeño, es 10 veces el pequeño, 10 veces menor que el grande y aquí hay que tomar en cuenta las superficies, por lo tanto la superficie de este de aquí es 10 veces más que el pequeño y este es 10 veces menor que este de acá. ¿Qué significa eso? Que la fuerza que vamos a transmitir nosotros por el líquido, por este, tenemos que dar 10 veces más que el pequeño para levantar. Vamos a ver, ¿qué significa eso? Si yo pongo una pesa de 50 gramos, aquí hay una pesita pequeña de 50 gramos en el plato pequeño, ¿cuánto necesito yo en el recipiente de más superficie para levantar esos 50 gramos? Vamos a ir bien, cojo una pesa de 200 gramos, más grande, coloco allí, no hay ningún efecto. Voy a aplastar a ver, si se levanta cuando hago fuerza, voy a colocar 200 más, tengo 400, se levanta cuando hago fuerza, pero baja enseguida, 600, ajá, miren, con 600 subió, con 600 subió, quiere decir que aquí debo conectar solamente es 50, voy a colocar 50 aquí, allí está 50, miren, ahí se queda, en cualquier posición se queda, aplasta un poquito más, se queda allí, baja un poquito más, se queda allí. Dijimos que era de 10 a 1, ¿cuánto dijimos que pusimos aquí 50 gramos? Y acá tenemos 500, se cumple. Yo con 50 gramos levanto 500 gramos, y en este pistón grande con 500 gramos levanto 50 gramos. Vean que interesante y que bonito es esta parte de la hidrostática. Ahí está, en su punto, en su límite. Si pongo yo una pesita, por ejemplo, esta de 100 más, aquí, le estoy dando demasiado y se va para arriba. Demasiado se va para arriba. Y lo mismo, si pongo otra pesita acá, de 50, de 50, veamos, ahí está, de 50 bajan, ¿verdad? Vamos a subir un poquito y a poner acá, 50 bajan. O sea, con 100, vence a los 500. Para que estén en equilibrio, entonces, debemos mantener solamente los 50. Allí están los 50. ¿Bien? Miren, es interesantísimo el funcionamiento de la prensa hidráulica o prensa de PACA. Hemos jugado bonito con estas pesas, ¿no? Y vean que interesante, se cumple. ¿Dónde encontramos esto en una infinidad de inventos que se han realizado? Vamos a partir por el freno de los carros, el embrague de los carros, la dirección hidráulica, las palas mecánicas, las prensas, las prensas que deciden para achatarar, hacer chatarra a los carros. Todos los sistemas que se mueven en los aviones son movimientos o principios hidráulicos. Y en la mecánica, la industria metal mecánica utiliza grandes prensas hidráulicas, las gatas para levantar los carros, hacen poquita fuerza, como esta de aquí, y levantan gran cantidad de peso. Con poca fuerza, gran cantidad de peso. ¿Cuál es la característica que debemos recordar de esto? Noten ustedes que el cilindro pequeño se desplaza más que el cilindro grande. El cilindro grande lo voy a aplastar, se desplaza poco y el cilindro pequeño se desplaza más. Esa relación también es de 10 a 1 en el caso nuestro. Aquí, cuando yo aplato esto, si hago una porción pequeñita, la otra se levanta 10 veces esa proporción. 10 veces más. Esta de aquí, en cambio, la cantidad que yo hago aquí, aquí el cilindro mayor apenas se ha levantado una décima parte de lo que se ha movido este pistón. Miren esa relación que hay que tomar en cuenta que funciona en estos. Por eso es que aquí yo, con poca fuerza, levanto un gran peso. Y por esa razón, cuando un vehículo se está levantando con una gata, hacemos poca fuerza en la palanca y levantamos un vehículo que pesa, ¿cuántos? Digamos, unas 4 o 6 toneladas. Bueno amigos, es muy interesante este aparatito que lo hemos diseñado. Funciona de la misma maravilla, ¿no? Está bien. Aquí afecta un poquito la humedad del aire que se afecta a los pistones cuando están expuestos al aire libre. Un poquito afecta. Y la fricción. Pero de todas maneras, tenemos un bonito resultado. Si pusiéramos aquí, mil a cien. Miren, un kilo, mil. Y una pesa de cien, acá está cien. Pongo cien aquí. Sí, una pesa de cien gramos. Aquí. Al poner mil. Miren, con mil la levanta. Y no lo levanta todo. Mil a uno. Miren, acá. Diez a uno, mil. Y acá cien gramos. Si le ponemos acá una pesita de cien más acá, por ejemplo, se va abajo. Lo venció. Le quito. Quedan en equilibrio. Y si le pongo esto cien acá arriba, veamos qué pasa. Ahí. Ahí se levanta. Muy bien. Bueno. Gracias a todos. Creo que va a ser útil la interpretación del funcionamiento de este aparatito. Las grandes palas mecánicas de los constructores. Bueno. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.